Saludos Squad Mystery in the House y hoy vamos a estar haciendo la reseña de 23 Horas, el filme puertorriqueño más reciente en llegar a las salas de cine. Esta película escrita y dirigida por Bruno Irizarry y en el elenco tenemos a Roy Sánchez y Jamie Osorio. 23 Horas es una película que nos presenta Puerto Rico pero desde realidades alternas y lo hace de una forma que combina la ciencia ficción y el humor en una sola película. Esto es quizás una fórmula que antes no se había visto dentro del cine puertorriqueño. Lo que voy a estar mencionando de ahora en adelante quiero decirlo con mucho cuidado porque yo sé que hacer una película y más en Puerto Rico pues es una labor muy costosa, es muy difícil y muchas veces de los proyectos que vemos llegar a las salas de cine representan un por ciento muy bajo versus los proyectos que no se terminan. Así que con eso dicho vamos a hacer la reseña de 23 Horas. En lo personal la película para mí tiene un problema en el guión. Aunque a mí me gustan las películas de ciencia ficción y me gusta esta cuestión de los universos paralelos. Esta película tiene un gran problema en su guión porque no me queda muy claro cuál es la trama de la película. Sí, hay ciertos elementos que te presentan a lo largo de la película que de una forma u otra se supone que te den pistas o te indiquen cómo es que funciona el lore o mejor dicho la mitología de este universo que nos está presentando Bruno Irizarry. Sí, tengo que destacar que a nivel directorial pues es una de las fortalezas de Bruno. Sin embargo hay unas cosas dentro del guión, por ejemplo hay algunos chistes que para el 2024 no funcionan del todo. Vi una entrevista donde decían que la película está grabada desde el 2017 y pues obviamente han pasado sus cosas a nivel de la isla y a nivel global que han impedido que la película estrene, pero aún así la película sufre de un estreno a destiempo. Y eso pues se nota tanto en el guión, en muchas de las cosas que ocurren durante la trama. Incluso para mí una de las cosas que menos me gustó de la película es que hay unas escenas que obviamente se nota que fueron eliminadas porque se supone y el mejor ejemplo quizás que puedo dar es con la biología. En la biología siempre hay una causa y hay un efecto y pues así es como uno puede explicar muchas veces los procesos que ocurren a nivel del cuerpo y en el medio ambiente. Sin embargo, acá en la película lo que se supone que sea la causa o la escena que te prepara un problema, pues el asunto es que en la película se supone que hay dos tipos de escenas. Hay una escena donde te plantean un problema y pues te dicen mira esto es lo que está pasando y hay que resolverlo. Y luego debe haber una escena donde te presentan la solución a ese problema. Pues en muchas ocasiones la película comete el error de eliminar escenas que se supone que te plantean el problema o un posible problema y solamente te presentan la solución. Y de momento yo me quedaba como que bueno, pero qué pasó aquí? Porque no estoy entendiendo qué pasó, porque acá ya no están diciendo pues resolvimos el problema de tal cosa, de X cosa y digo, pero es que ese problema no estaba antes establecido. Al igual que hay algunas transiciones entre los universos paralelos que nos muestran que para mí no las compré del todo. Esta película tiene también un problema de presupuesto porque si tú vas a hacer una película que tiene que ver con realidades alternas, tienes que tomar en consideración que si no tienes el presupuesto para que cada una de esas realidades se vea al mismo nivel, en términos tanto cinematográficos como en términos también de la historia, pues es mejor en vez de abarcar mucho, pues vamos a limitar la cantidad de espacios que se visitan y así podemos tener una historia mucho más coherente y no se ve como que all over the place. Sí, tengo que resaltar que Roy Sánchez y Jamie hacen muy bien sus personajes. De hecho, me gustó como ellos dos pues van desarrollando sus personajes de una forma bastante dinámica. Para mí eso es una de las fortalezas de la película. En la cuestión de la edición también encontré un problema de ritmo porque normalmente las películas que son de time traveling o que tienen que ver con realidades alternas o universos paralelos, pues ese tipo de películas de ciencia ficción tiende a ser bastante movida si puede tener uno que otro momento lento, pero de por sí es bastante rápida. También otro detalle es que hay muchas escenas que quedan inconclusas, muchos momentos donde se abren por decir así argumentos con ciertos personajes y nunca como tal hay una conclusión y eso también es algo que yo encontré que fue una falla y Bruno Irizarry, un buen director, aquellos que hayan visto 200 Cartas, aquellos que hayan visto Yerbabuena saben que él hizo un buen trabajo con esas otras dos películas, pero aquí no lo sentí al nivel de esas dos producciones anteriores. Creo que me extendí bastante con la reseña, no quería irme demasiado negativo, pero sí debía resaltar los puntos que yo entiendo que pueden ayudar a que la próxima vez que vayan a presentar una película de este índole y de este calibre, pues se ha presentado de una mejor forma. Con eso dicho, no voy a darle puntuación a esta película, creo que estaría haciéndole un daño a la producción más que ayudarlos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Si viste la película y te gustó, déjamelo saber en los comentarios. De verdad, gracias a todos los que están suscritos al canal y se mantienen viendo los videos, porque eso pues ayuda a saber qué tipo de contenido debo estar subiendo. Y gracias a todos por el apoyo, ya estamos en camino a los 700 suscriptores, así que, nada miente, los veo en el próximo video de Moviesquad. ¡Gracias!